Así, con silbidos y abucheos para Facundo Farías, arrancaba la previa de lo que iba a ser el partido entre Boca Juniors y Colón de Santa Fe. Silbidos, abucheos, se volvieron a escuchar cuando la voz del estadio anunció que Sebastián Villa saldría al cefe de la bombonera. Sin embargo, durarían escasos segundos, ya que Darío Benedetto aparecería en las pantallas y la bombonera se llenaría de aplausos. El Pipa no decepcionó, volvió con todo y clavó un cabezazo que dejó sin opciones al arquero uruguayo Leonardo Burián. Luego festejó con los hinchas, los cuales se enloquecieron por el regreso soñado del goleador. Quien también se mostró muy contento con la vuelta del Pipa a Boca es el periodista y relator de Telemundo Andrés Cantor. Si bien se encontraba en California presenciando el Super Bowl, no dejó de estar pendiente de lo que pasaba en la bombonera. El que también habrá estado atento al partido es el jugador francés Neal Maupay, el cual recientemente manifestó que trata de no perderse ningún encuentro del Ceneice y que sueña con conocer la bombonera. Maupay es un delantero francés nacionalizado argentino que desde el año 2019 se destaca en el Brickton de la Premier League. Su madre es argentina y fana de Boca. Fue la que le transmitió su amor por el Ceneice. Bosteros, si le está sirviendo esta información le pido que le dejen un me gusta al vídeo y que además se suscriban a este canal, ya que de esa forma me ayudan un montón para que este canal que es muy pequeño siga creciendo y de esa forma esta información le llegue a otros hinchas de Boca. Al que no le fue muy bien en su primer partido es el juvenil de Boca Nicolás Valentini. El juvenil se fue a préstamo al club de Martel Plata y ayer jugó su segundo partido oficial. Lamentablemente para el pibe su primer partido con la camiseta de Aldo Sibi fue con expulsión. El comienzo del Ceneice tampoco fue de la mejor manera y Sebastián Bataglia dijo esto. La verdad que el partido se hizo muy difícil, un gran rival. Nos pusimos en ventaja. Creo que el segundo tiempo no pasaba demasiado. Nosotros habíamos tenido alguna chance como para poder terminar el partido. No muchas, no demasiadas. Perdimos bastante la pelota y en el final nos llegan a empatar con una pelota parada que es lo que más bronca no da porque creo que Colón tampoco había tenido ninguna otra situación de gol. Pero la bronca lógica de a cinco minutos del final que no se empate en el partido es una pelota parada. De la mano de Bataglia, Boca logró ser campeón de la última edición de la Copa Argentina. Ahora se confirmó que el Ceneice comenzará la defensa por el título el miércoles 2 de marzo desde las 9 y media de la noche. El partido será en el estadio Mario Alberto Kempes y el rival Central Córdoba de Rosario. Antes de este encuentro, el Ceneice tendrá que disputar tres partidos. Uno contra Rosario Central. Si bien ese partido se debería jugar en la bombonera, esto no va a ser así debido a las pésimas condiciones en las que actualmente se encuentra la cancha. Por ende, dirigentes del club decidieron mudar la localía y suenan como candidatos el Ducó de Huracán, el José Amalfitani de Vélez y el Cilindro de Avellaneda de Racing Club.